Oye, y mira lo que viene ahora mami Baila tu manera, báilalo si quieres Baila tu manera, báilalo si quieres Tendrá un ritmo, adencia, sabrosura natural Pa' que no baile mamá Baila tu manera, báilalo si quieres Es bien sencillo, con el estribillo Un poquitico de sabor, anda ven y pruébalo Baila tu manera, báilalo si quieres Yo te regalo mi melodía, pa' que lo baile María